Salve, fíjate. Me dajo difícil. ¡Va, botín! ¡Va, botín! ¡Va, botín! ¡Ayudo! ¡Me daño! No hay problema, hermano. ¿Qué es lo que haces? Ok, ok, vamos a ir en el estudio, ahora sí, aquí en el tono. ¡Sabe! 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 Te Annuncio Te Annuncio ¡Suscríbete! 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 y 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